Así es, el día de ayer hemos tenido una reunión con nuestros dirigentes a nivel nacional y las organizaciones de Tarija, en la cual se ha establecido de manera clara que el Congreso de la Unidad que muchos hablaban de que se tiene que dar, ya se ha dado en el alto, el 3, 4 y 5 de mayo. Otro aspecto importante es defender la legitimidad y buscar la legalidad de este Congreso en el órgano electoral plurinacional, porque es de conocimiento público que ha salido una resolución en la cual vemos que se está vulnerando derechos que tienen las organizaciones sociales. Vamos a recurrir al recurso de revisión extraordinaria de esta resolución y si nuevamente el órgano electoral nos vuelve a vulnerar estos derechos en una nueva resolución, pues la constitución política del Estado es clara al decir que cuando se crea y se vea vulneración institucional, en este caso, ¿qué derechos se estaría vulnerando? El derecho que tienen los pueblos indígenas originarios campesinos, el derecho que tienen las organizaciones sociales a elegir y ser elegidos, como también así, a participar o formar parte de la estructura que tiene el Estado. No nos olvidemos que nuestro movimiento al socialismo es un instrumento político por el cual a través del mismo instrumento político las organizaciones sociales eligen a sus representantes para el órgano, en este caso, legislativo, como así también para el ejecutivo, llámese gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobierno regional aquí en Tarija, como así gobiernos municipales. El plazo tengo entendido que fenece mañana y ya se está fijando una estrategia a nivel nacional, porque eso le corresponde al pacto de unidad del nivel nacional, presentar lo que corresponda en cuanto se refiere al órgano electoral plurinacional. Queremos dejar en claro que nos declaramos en estado de emergencia tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Vamos a seguir una batalla legal, como así también, si amerita, vamos a salir a las calles, porque vamos a defender nuestro movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos.